Hola chicos Aquí estoy super guapa Y me voy a maquillar como una bella Y a mi no me importa Porque De la uno no me ha visto Bueno, un sueño Que esto aquí Así Y esta con esto Y el otro Bueno, me vamos a peinar Bueno, me voy a peinar